10.000 reos podrán guardar prisión en el penal a Esperanza luego de la entrega de la fase 2 de la ampliación de este recinto que tiene la capacidad para 5.000 reclusos. De acuerdo con las autoridades de seguridad, en el lugar solo se alojarán reos comunes que serán trasladados de otros centros que han sido o serán cerrados a corto plazo. Solo contiene reos comunes, no personas que pertenecen a estructuras pandilleriles, maras o de clima inorganizado. Son gente que están alejada de estos grupos, porque aquí es donde vamos a hacer el gran complejo de trabajo penitenciario industrial. Este complejo tiene espacios de control, de registro, así como zonas para visita familiar e íntima y visita profesional. Y una mayor capacidad de estacionamiento. De acuerdo con el director de centros penales, en este complejo penitenciario se desarrollan 87 programas educativos para ayudar a la rehabilitación de los privados de libertad. Debemos mencionar que dentro de esas actividades tenemos programas de alfabetización, tenemos programas de círculos de aprendizaje inglés, tenemos diferentes actividades como nosotros les estamos enseñando. Hemos podido ver como el Plan 08 desarrolla sus grandes actividades fuera, obviamente de las cárceles, con los internos en fase de confianza. Y aquí se les está enseñando carpintería, se les está enseñando oficios varios, obviamente, como la albañilería, como fontanería, como todas las actividades de construcción. Además, detallaron que hasta la fecha son más de 39 mil los reos a nivel nacional, de los cuales el 70% ya recibió una condena. Y los delitos más comunes son homicidio, agrupaciones ilícitas y narcotráfico. Asimismo, dijeron que el nivel de hacinamiento está por debajo de los estándares mundiales. Y el estándar mundial permite un hacinamiento del 20%, nosotros estamos al 8%, 12 puntos abajo de los estándares internacionales. Entonces, con esa ya nueva instalación lo hemos bajado al 7% el hacinamiento. Estamos reduciendo en realidad el número de cárceles, pero estamos ampliando los sectores y eso es lo que mencionaba el señor ministro. Es una política prácticamente que estamos desarrollando. Este proyecto tiene una inversión de aproximadamente 12 millones de dólares y cuenta con las áreas necesarias para los reclusos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.